Amigos, buenos días, ¿cómo están? Yo muy bien, rumbo al gym, traigo mi agua y también traigo aguita de coco y no alcancé a hacerme mi cereal crudo y vegano, pero regresando me lo hago porque todavía es temprano entonces igual va a ser mi desayuno. Ay amigos, ese cereal me encanta y tengo tiempo que no me lo hago está súper 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 rico y ya empecé a ver sus fotos ahorita en Instagram siempre me meto al hashtag reto vegano Ravana 2016 y veo todas sus fotitos y me encantan, muchas gracias los quiero mucho, así que ahorita voy al gym y vamos a hacer esto La verdad es que estoy súper adolorida amigos, o sea camino, no, ayer fue lo peor Esas veces que te duele sentarte y luego cuando te paras y luego, ay no, subir las escaleras estaba fatal pero ahorita ya me siento un poco mejor y hoy me toca cuerpo completo, entonces todavía pierna ¡Gracias! 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 Así está mi cara, esto se ha terminado ¡No manches! ¡Es todo duro! ¡A ver cómo van mis abdómenes! No hay tanta diferencia la vez pasada, pero ahí va poco a poco Y ya está amigos, está bien rico, me gusta con más canelita, también le puse unas moras secas y semillas de hemp y también lo negro que vieron es cacao Entonces tú le puedes poner lo que tú quieras Almendras, nueces Si comes avena Le puedes poner linaza Lo que tú quieras Y también estoy comiendo La carnita del coco Que está buenísima Ya estoy lista Voy a grabar un video De unas verduras al vapor Va a ser una ensalada riquísima Así Lo más saludable que puedes comer cocido Y voy a hablar de cómo cocinar Los alimentos para que puedas Mantener los nutrientes Lo más intactos que puedas Y va a estar Deliciosa parte Estoy haciendo el video de cocinar Me da miedo, me da miedo quemarme Miren, ahí está Están haciendo las verduritas Ey, no les puedo enseñar todo Pero Vean, vean Amigos Miren lo que me pasó Se me quemó No sé qué le pasó Ok, quiero que vean por favor esto No manchen amigos Creo que O sea Está muy cañón Es la manera más fácil de cocinar algo Y Valí Valí Amigos Vean Qué Deliciosa Me quedó La ensalada Este video Lo van a ver en mi canal principal El sábado Así que no se lo pierdan Y esa es una salsa De semilla De calabaza Y está Riquísima En serio Deli, deli, deli Amigos Esta va a ser mi comida La ensalada que hice Ya sé que hoy tocaba otra cosa del reto Si quieres ver el plan alimenticio Te lo dejo aquí abajo Pero como ya hice esta receta Pues esto me va a tocar comer hoy Y está amigos Absolutamente Deliciosa Después de cenar Bueno, después de comer Una manzanita Buenísimos Voy a hacer leche de almendra Para tener aquí en la casa Y básicamente lo único que hice Fue licuar una taza de almendras Previamente remojadas en agua Como por unas 3 horas Y luego ya lo licue con 3 tazas de agua Ok Miren aquí está De hecho tengo un video en mi canal De cómo hacerlo Y se los voy a dejar aquí abajo Listo Nada más lo pasas por ahí Amigos, miren Estoy ahí con ustedes ¡Ey! Les dije que se conectaran a Omegle Y muchos de ustedes sí se conectaron Y los estoy conociendo aquí Mil gracias Ha sido bien bonito Verlos y saludarlos Aquí tengo aguita de coco amigos Esta es muy rica Me encanta porque tiene como pedacitos de coco Miren, les voy a enseñar ¿Pueden ver ahí los pedacitos de coco? Qué rico, ¿verdad? Y el snack perfecto Manzana con mantequilla de almendra Vine a caminar un ratito Oigan, hoy no seguí el plan alimenticio yo Es que la ensalada esa que hicimos Ya la hicimos más tarde Y estaba bien grande Así que yo me terminé comiendo casi todo Y luego después de eso me comí Dos manzanas Con mantequilla de almendra Y luego estuve comiendo tahini Y luego estuve comiendo Otros tipos de mantequillas De nueces Están buenísimas Es que yo tengo una pequeña obsesión Con las mantequillas De las nueces y las semillas Y tengo así De todo tipo O sea, amigos No saben Tengo de pistacho De nuez De almendra De pecan De nuez de la India De nuez del Brasil Así de todas Las pido por internet Y me meto así de que Jejeje Y todas las que son crud y veganas Así Ay, no Son mi debilidad Así en la noche Agarrar una cucharita Y picar así de muchas Me encanta Me encanta Me encanta Ahorita Voy a editar mi video Y ya mañana Voy a seguir el plan alimenticio Con ustedes, amigos Ya sé Hoy Hoy no tocaba comer Algo cocido Pero Tenía que hacer la receta, amigos Aparte nada más Fueron verduras al vapor Y neta Estaban así de que Guau Guau Buenísimo Así el aderezo Bien ricos Estoy bien emocionada Para que lo prueben Jeje En serio Estas piernas Ya no las aguanto Sí, sí Sí trabajé Ay, amigos Siento que estos días No los he sacado Para nada De mi departamento O sea Nada más he ido al gym Al súper Y de regreso aquí Es que así es cuando Cuando hago los retos, amigos Cuando hago los retos No veo a nadie Bueno, pero el fin de semana Sí El fin de semana Ya es un poquito más relajado Y Vamos Quiero Quiero salir a la naturaleza En serio Así como que lo necesito Ir a una caminata O algo así Les va a gustar Ya me voy a dormir Los dejo Pero antes de dormir Quería su opinión Sobre algo Ok Es que He estado pensando Que como que me quiero hacer Unas lucecitas En el cabello Va a ser súper Súper natural Mi tía Ella es súper buena Para pintar el cabello Y me dijo Que ella me lo puede hacer Con la pintura Que yo quiera Que no dañe el pelo Tanto Y básicamente Fue así como Un cafecito Así más clarito Y nada más Así Bien Bien Un poquito No sé Ustedes Qué opinan Nada más Una vez Me pinta el pelo Hace como No sé Cinco años Y pues sí Estoy pensando Hacer eso No sé Ustedes Qué opinan Amigos Estoy súper contenta Porque una amiga Que es youtuber Que también tiene Un canal de youtube Ella se llama Carolina Jaramillo Va a empezar A hacer el reto De 10 días Y va a documentar Toda su trayectoria Amigos Va a documentar Cómo se siente Va a documentar Lo que está comiendo Y lo va a poner Todo en videos Lo va a poner Todo en youtube Y esta es una persona Que no es Crudivegana Ni vegana Y nada más Quiere como Probar un estilo De vida Más saludable Así que Les voy a dejar Su canal En la descripción De este video Para que vayan A ver sus videos Para que se suscriban A su canal Y para que vean Su proceso Va a estar Va a estar increíble Yo en lo personal Estoy muy emocionada De ver Su transformación Y los beneficios Que va a tener Y cómo se va a sentir Muchos de ustedes También me han dicho Que están haciendo el reto Y que Les están saliendo Granitos Y ese es un síntoma De desintoxicación Al principio A mí me pasaba mucho Pero lo que sí Te puedo recomendar Que te va a ayudar Es comer más verdes Porque yo noté Que yo al principio Me salían muchos granos Cuando comía Mucha, mucha fruta Y cuando empecé A comer como Más verdes Y más fruta Como bien jugosa Como naranjas Y fresas Se me empezaron A quitar Porque Lo que ayuda La piel Es hidratarla Entonces la fruta Que contenga Más contenido de agua La va a ayudar También te recomiendo Mucho que tomes agua Y que tomes agua Con limón Eso te va a ayudar Mucho también O sea No estoy diciendo Que la fruta sea mala Es simplemente Como balancear Si me entiendes Como que comer Verdes también Incluirlos también O sea Todavía comer fruta Pero verduras también Ok amigos Bueno ahora Si yo los dejo Los quiero muchísimo Otra cosa Que les quería enseñar Que aprendí en la escuela Es Se llama Como Hacer como Intenciones Antes de dormir Entonces Antes de dormir Todas las noches Hacer Como Una intención Para que Se haga La voluntad de Dios En tu vida Por ejemplo Algo que puedes decir Es Debido a mis talentos Experiencia Educación Habilidades Por favor Enséñame Padre Como puedo ser De servicio Al mundo Por favor Ayúdame En saber Que yo soy Amor Que yo soy Un ser divino Teniendo una experiencia Humana Un ser divino Usando una experiencia Humana En servicio A mi Despertar espiritual Entonces Se me hace bien bonito Bueno amigos Ahora si ya los dejo Muchas gracias Por estar aquí Gracias por ver este video Gracias por sus comentarios Unos de ustedes Me preguntaron Que que está pasando Con el perrito Ahorita he estado Viendo eso De hecho Entonces Este Porque tal vez Nada más Iba Cuidar a uno Como por dos semanas Para ver Cómo me sentía Pero la verdad Es que yo quiero Los quiero ir a ver Entonces a ver Si este fin Vamos a verlos Y para darme una idea No sé Ustedes que piensan Ahorita me plis del cabello Como que tengo ganas De un cambio Pero ando Un poquito indecisa Los quiero mucho Les mando muchos besitos Y los veo mañana Sale Bye